Champán, Perón y Evita, la felicidad del pueblo. ¡Salud compañeros! ¡Viva la patria! Llame ya 11 34 09 00 22 ¡Y viva Perón, carajo! La Hora de Moreno El programa de Guillermo Moreno Economía, Política y Actualidad A Puro Peronismo Los viernes a las 19 en Caput Bueno, hola Otra noche de la Hora por Moreno Aquí estamos ¿Qué haces Cristian? Hola, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Qué dicen las chicas? ¿Qué hacen? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿todo bien? Hoy vamos a tocar... Bueno, no está guitea, ¿eh? Bueno, por eso no empezamos como empezamos siempre No está guitea No, no... Debería estar Pimpi Capaz que en algún momento Aparece Pimpi ¿Vos pensás que está por aparecer Pimpi? ¿Alguien piensa si va a aparecer Pimpi? Y la llamaba por ahí aparece Pimpi ¡Pimpi! Ese pedo buenísimo Entonces, bueno, Guitia sigue visitando sus familiares en Rumania Acá acaba de llegar Pimpi Gracias Pimpi por venir Ahí tenés tu sitio Vamos a meternos en temas vinculados a la campaña Nos habían quedado pendientes el tema de desarrollo social Acción social, las visiones peronistas En un modelo de desarrollo donde nosotros teníamos la visión De que como iba a haber un Ministerio de Desarrollo Económico En ese Ministerio de Desarrollo Económico Una de las secretarías le correspondía A los que el modelo Desde su propia lógica Los tiene que incorporar a medida que avance También porque estamos nosotros con esa idea De que en algún momento la desocupación se termina Solamente cuando el índice llegue a 2% De la población económicamente activa Ni 7, ni 6, ni 5, ni 4, 2 Porque es lo que acepta la disciplina Que es lo que se llama desempleo friccional O sea, vos justo lo medís al hombre Cuando se quedó Hombre o mujer, Pimpi, no me mires así Cuando se quedó sin trabajo Pero porque cambió de trabajo Entonces o decidió, no, este no me gusta más Y busco, entonces esos 6 meses, 4 meses, 5 meses Te tocó como muestra Te dice busco trabajo Todavía no lo encontré Porque renuncié ayer, renuncié hace un mes Y entonces cuando vos medís todos esos Son 2 sobre 100 Eso se llama desempleo friccional Y se considera pleno empleo No es que cuando uno dice pleno empleo Es el 100 Porque en realidad tenés ese caso De lo que por H, B o C Una empresa que se robó Que esto, que aquello Y eso se considera 2% desempleo friccional Pleno empleo Por lo tanto Ahí es donde nuestro modelo de desarrollo Tiene que llevar la tasa de desupasión Mientras vamos llegando ahí Obviamente alguien Políticas del Estado Se tienen que hacer cargo De lo que la están pasando complicado Pobreza, cero Obviamente indigencia Antes que la pobreza cero O sea, eso para un modelo peronista Eso no existe Ni el pobre ni el indigente El indigente es el que no llega A comprar la canasta alimenticia Y el pobre es el que no compra La canasta Compra la canasta alimenticia Pero no compra el resto De los elementos Para no ser pobre Temas metodológicos Sí, claro Canasta Blum, blum, blum Eso, cero Desocupación, dos Mientras llegábamos A esos temas El secretario del área En el Ministerio De Desarrollo Económico Donde el gabinete De ese ministerio Está el secretario de Hacienda El Industria Este, aquel Todo lo que implica El modelo de desarrollo económico Que tiene su ministerio El secretario De Acción Social De Desarrollo Social Como ustedes lo quieran llamar Estaba sentado ahí Diciéndole al secretario de Hacienda De la plata que precisamos Industria Voy a hacer esto Voy a hacer esto Y construyendo también Las herramientas Que Claro Porque la política económica Se tiene que hacer cargo De que ese secretario De Desarrollo Económico De Desarrollo Social De Acción Social Desaparezca A la larga A la larga Tenemos más industria Tenemos más turismo Y tenemos menos Porque la gente Se gana el pan Con el sudor de su frente ¿No? Este era el esquema Nuestro Bueno De ese esquema Que no hay ninguna duda Que ustedes lo desarrollaron Lo discutieron Lo vimos Y se pusieron Y se pusieron orgullosamente Peronistas En su desarrollo Y en su concepción Y se sentían Prenas De pensar Estas cosas De Bueno Tenemos una Plataforma Que es lo que vamos A desarrollar ahora Y vuelvo A decir algo Que apunté El programa pasado Ellos Se vuelven a meter Con el INDEC Vuelven a decir Que es un termómetro Y que quieren Que funcione bien Y nunca Funcionó Mal el INDEC Y ahora no No funciona mal Tiene otros criterios Pero antes tampoco Nunca funcionó mal Ni antes Ni ahora La diferencia Por los propios Informes Metodológicos Del INDEC Entre la medición De la pobreza Con la canasta Macri Vamos a llamarla así O la medición De la pobreza Con la canasta Alfonsín Ellos mismos Reconocen Que son Trece puntos Once puntos Por la canasta Propiamente dicha Y dos puntos Y chirolas Porque cambiaron La manera De mensurar Los precios En la canasta En vez de ir Por la variación Van por el precio Promedio Eso te da Dos puntos Reconocidos Todo esto Reconocido por ellos Pero Supongamos Que queremos Sacar el tema De los precios Y dejamos Únicamente El tema De la canasta Son once puntos Entre la canasta A la Macri O la canasta A lo Alfonsín Once puntos Más Porque ellos Necesitaban Decir que la pobreza Era del 30 Ellos mismos Los reconocen Porque tiraron La serie Para atrás Con la nueva canasta Y dicen Mire, esto sería Con la vieja canasta Y eso sería Con la nueva canasta Esto Como lo medíamos Nosotros Que era En el agregado Buenos Aires El AMBA Y se Respandía Al resto Del país Se Respandía En términos Teóricos Al resto Del país Ellos Cambiaron También La manera De Respandir Al resto Del país Porque consideraron Que lo hicieron Y puede ser Más preciso La manera La manera Respandir La pobreza Medida Al resto Del país Ellos Cambiaron También La metodología Y ahí Aparece Ya Trece Puntos Por esa Diferencia De Respansión Trece Punto Dos Trece Punto Dos Más Diez Puntos De su Propia Política Porque Ellos La midieron Durante El 2016 La publicaron En septiembre Pero La midieron Durante 2016 En 2016 Ya estaba La devaluación Del 60% Más la quita De retenciones Que duplicó El precio De la comida Y es obvio Que duplicase El precio De la comida En sentido Común Aumenta La pobreza ¿No? ¿Y cómo Podés Explicar Vos Pipi En la Distribución ¿Cómo Se lo Explicarías A nuestros Ollentes Que no Nos están Viendo Que hay Una Distribución Del ingreso Que concentra Más La distribución O sea La cantidad De personas Que ganan Una cantidad De plata En una Función Que es como Un gatito Que se está Estirando Entonces Donde está La cola Del gato Hay una Alta Concentración De Población Que gana Ese ingreso Porque todos Más o menos Ganan Lo mismo Salvo La cola De la Distribución Que serían La patita Del gato Ahí hay Poquitos Que ganan Muchísimos Plata Pero vos Decís Che ¿Cuánto Ganas Vos? ¿Cuánto Ganas Vos? ¿Cuánto Ganas Vos? Y más Cuando armás Esa distribución La parte De la cola De la cola De la cola Del gato ¿Se entiende Lo que es Un gatito Estirado Entonces Cuando vos Moves un poquito La canasta Te toca Mucha población ¿Se entiende? Porque vos la moves Un poquito Digamos Bueno Para no ser Pobre Decimos cualquier Número Como dicen En la ciudad 22.000 Pesos Mensuales Ahora Si vos tenés Muchos que ganan 24.000 Ni bien moviste Un poco La línea De la canasta Y la llevaste A 25.000 Te entraron Un montón En la pobreza Que es distinto A decir La línea Es 25.000 Pero todo el mundo Gana de 35.000 Para arriba Entonces Aunque muevas Un poco A nadie Lo agarrás En este caso Moves un poquito Y agarrás Un montón Claro Esto es lo que Empieza a pasar Cuando vos Devaluás Si aumentás Tanto La canasta Alimenticia Porque te empieza A creer Mucha gente Entonces Que la política De Macri Solamente Por ser Una política Oligárquica En el inicio De su experimento Que devaluó Y sacó Retenciones Te incorporó 10% De población En la pobreza Más 13 Que te vinieron Por el tema Metodológico A nivel Nacional Y 11 En el AMBA Resulta Que la pobreza Es la que Todos estamos Diciendo Que decimos Lo que Miramos los números Seriamente Ahora ¿Por qué A los progres Se les ocurre Decir Que dejamos 26 Que dejamos 28 Que dejamos 30 Para que no Te digan No porque Ustedes mentían Bueno es un problema De ellos Era tan fácil Decir Que hacíamos Las cosas Bien Porque El propio Index De Macri Te dice Que lo hicimos Bien De hecho No te dicen Otra cosa Que ahora La pobreza Cuando la medimos Es 32 Pero reconoce Que la midieron Con otra canasta Respondieron Las cifras Al país De otra manera Y encima La midieron Después que Macri De evaluó Y sacó Las retenciones Era tan fácil Hay dos razones Una Porque si vos Haces política Mirando Que repercusión Tienen tus palabras En los medios No digo Que vayas a decir Que andas diciendo Más las palabras En los medios Porque no te importa No digo eso Pero que vos Lo que guíes Que es lo que vos Vas a expresar Es cuál va a ser El tratamiento Que te van a dar Los medios Y los periodistas Ya Tenés un problema Porque quiere decir Que vos En vez de ser Un dirigente político Sos un aspirante A ser un candidato De los medios O a ser alguien Que te apoye El periodismo Es otro proyecto Político Llamémosle Y hay mucho de eso Mucho de eso De compañeros De gente Que están En esa mirada Progresista Que creen Que lo más importante Es Cómo te ven Los periodistas Y no Qué es lo que vos Pensás Como proyecto Para tu pueblo Esa es una Y yo creo Que la otra Razón Más brava Todavía Guillermo Es que como No hay una relación Cotidiana Importante Con el pueblo Con otras personas Los números No les No les No les machean Con la realidad Entonces Les parece Que Nosotros decimos Cuando se fue El gobierno La Cristina Que daba Todavía Tremendamente Un 6% De nuestra población En situación De pobreza Dramáticamente Y ellos Y ellos Tal vez Dicen Bueno Pero 6% Es medio Poco Y nos pegan Tanto Mejor Digamos Aceptemos Esto Debe ser Que está mal Calculado Tal vez O qué sé yo Porque no piensa Que si hay Dos millones Y medio De personas En situación De pobreza Que no les Alcanza Para satisfacer Sus necesidades Que pasan La angustia De no poder Resolver Los temas De los chicos De mandar A la escuela De vestirlos Bueno No juntan El número Con las personas Y la verdad Es que si Para algo Tiene que servirnos A nosotros La política Para algo Tiene que servirnos Las estadísticas Tiene que ser Justamente Para transformar La realidad Y la vida De nuestro pueblo Si no Para que nosotros Estaríamos haciendo Política Vos Fijate Que Y ahora Entramos en el tema Con las compañeras Que Con todo Respeto Y cariño Es el candidato Que voy a votar Pero cuando Alberto Dice Cuando yo era Jefe de gabinete La pobreza Era 23.2 Que es el dato Del INDEC Y cuando se fue Cristina es 26 Es lo que yo pienso Porque no estaba El dato Y Kicillof Había decidido Dejar de medir La pobreza En el 14 Y en el 15 Nosotros estamos Proyectando La que teníamos Después de la devaluación De Kicillof Del 14 Y lo que pasó Más o menos Proyectamos Lo que vos estás diciendo Entre 6 y 8 puntos Cuando él dice Y tiene La de Alfonsín Que no condice Con lo que pasó Porque le metimos La asignación Le metimos esto La jubilación Esto ya lo hemos hablado Otras veces Pero como lo siguen Repitiendo Ahora Yo no sé si Alberto Tiene alguna canasta En la cabeza ¿Quién será su equipo Económico Que le explica Los números Al candidato? ¿Quién le estará Explicando los números? Hay otro tema Que es Digamos Con esta misma percepción De los números De los porcentajes Que vos decías recién Con esta misma Es decir Usando esa analogía También tienen Tienen una visión Con respecto A la pobreza estructural Cuando dicen Cuando hablan De la pobreza estructural Es decir Un representante Del movimiento Nacional justicialista Está diciendo Que existen pobres Que van a seguir Siendo pobres Y que los damos Por sumergidos En la pobreza Es decir Siendo en contra De toda la Conmovisión peronista Que precisamente Es que nuestro país Tiene pobreza Pero no estructurales Porque con un modelo De desarrollo económico Tarde o temprano Dejan de ser pobres Más temprano que tarde Primero Si hay indigentes También Y para eso Participan En el núcleo duro Del modelo de desarrollo Pergeñándolos Desde su área Específica Que es La acción social Y nos ocupamos De estas familias Mientras la economía Va haciendo lo suyo Por eso Es una obligación De la economía Que el que está Desocupado Pasa a ser ocupado Y obviamente Que tiene que tener Un ingreso Que lo tipifique En la Argentina Como para no ser pobre De acuerdo a los estándares Internacionales Ahora Todo esto tenía Un corpus Sistémico Y nuestro equipo Interdisciplinario Lo habían charlado Lo habían pensado Lo habían Bueno ¿Y qué nos encontramos En la plataforma? En la plataforma Bueno Habíamos hablado De salud Ya habíamos hablado El programa pasado Y habíamos comenzado Con desarrollo social Que realmente Nosotros nos sentimos Interpeladas Y nos tocó Al corazón Pero no para bien Tampoco quiero No queremos ser Que las maestritas Ciruelas que agarramos Y empezamos Sino simplemente Que vimos esto Y nos faltó El respeto El pueblo no se merece Esto es lo mismo Lo mismo Que estaba Esto no se superó Que se podían Podían haberle puesto Un poco más de onda Porque el pueblo Va a necesitar mucho Mucha Mucha ayuda Y mucho que esté Desarrollo social En los primeros tiempos Como decís Vos Este Con esta Las propuestas superadoras Que teníamos Desde el Ministerio de Desarrollo Económico Trabajar desde ahí Este Y nos encontramos Que Con una plataforma Que es más de lo mismo Más de lo mismo Y Y bueno Si nos sentimos Interpeladas Por eso queríamos Este Con Marta Que Martita Este Quería decir también Empezar con unas palabritas Vamos Sí Martita Viste con Este tema De tanto Discurso Sin contenido Tanto relato Martita Quería que compartimos Con Cici Empezar con unos versos Que no es verso Viste Vinculado al relato Y al discurso Sin contenido Unos versos De un poema De Hamlet Lima Quintana Que dice Se llama Gente Y que dice Hay gente Que con solo Abrir la boca Llega A todos Los límites Del alma Alimenta una flor Inventa sueños Hace cantar El vino En las tinajas Y se queda Después como si nada Desterrando Una muerte Solitaria Pues sabe Que a la vuelta De la esquina Hay gente Que es así Tan necesaria Y Si cuando alguien Te habla Para transmitir Una idea Te toca Te deja Pensando Te interpela Ese Te llegó A todos Los límites Del alma Esto es lo que Quiere decir Cici Y esto Sabes Para que Para decirte A vos Compañero Progresista A vos A vos que estás Escuchando Que nosotros Los compañeros De la Defensoría Sociosanitaria No vamos A perder Ni las esperanzas Ni los sueños Ni las utopías A pesar de quienes Callan Y nos quieren A callar A pesar de los que Nos quieren Desaparecer Invisibilizar Viste Nosotros decimos No nos vas a callar Sabes ¿Sabes por qué? Porque nosotros Somos Orgullosamente Peronistas Profundamente Cristianos Y Profundamente Humanistas Entonces Te guste O no te guste Nos vas a tener Que callar Porque no vamos A parar Como dice Guillermo Como dice Pimpi Hasta que no quede Un solo ladrillo Que no sea Peronista Aunque nos quieras Invisibilizar ¿Viste? ¿Te gustó El poema? Sí, yo Yo no Excelente A vos Compañero No compañero A vos que estás Escuchando ¿Viste? Lo queríamos compartir Somos inquietos Y nos sentimos Interpelados Por eso Cuando hablamos De la plataforma No somos progresistas ¿Viste? No es que hacemos La crítica No Nos interpeló Nos dejó preguntas Y por eso Buscamos Información que tenemos Porque la militamos La militamos En el territorio Tenemos propuestas ¿Viste? Para decirte Pero antes Retomando lo que Habíamos hablado El viernes Nosotros Ideológicamente En salud Seguimos lo que dice Ramón Carrillo Que ya lo hablamos ¿Viste? Pero él decía Que los problemas De la medicina No se resuelven Si no van acompañados De una política social Y una política económica En favor de las mayorías Y después nos apoyamos En lo que decía Evita Que ella decía La razón de mi vida Yo aprendí con Perón Que lo que yo hago No es asistencia No es ayuda social Es justicia social Ahí nos apoyamos Ideológicamente Ramón Carrillo Eva Perón Y método Lógicamente Decimos El trabajo Compañero Está en el territorio En el territorio Donde la gente Desarrolla Su vida cotidiana Ahí Con los vecinos En los barrios Ahí Donde se forma La pequeña comunidad Que en algún momento Llegará a ser La comunidad nacional Donde hay sentimientos De pertenencia Donde el vecino Se solidariza con otro Empieza la familia Y después más familias Y más familias Y forman el barrio Y bla, bla Y la otra cuestión Donde nos apoyamos Metodológicamente Es en la interdisciplina Sabés que Vos médico Aunque te digas Sanitarista Seguís siendo Modelo médico Hegemónico No dejas que entre A las historias clínicas La historia social Esa que te va a traer El contexto Esa que te va a decir Cómo vive la familia Cuál es su educación Cómo es su vivienda No la dejas No la dejas Ni hablar Del laburo Que hacen las enfermeras En el sistema hospitalario Mirá, Ramón Carrillo Como dice Moreno Viste cuando te interpela Dice Y el hombre sano Che, ¿dónde está? Porque no queremos Que la gente enferma Bueno, la gente enferma Ya está Los médicos Creerán que curan No sé El hombre sano ¿Dónde está? En la atención primaria De la salud Prevención Y promoción ¿No? Sí, sí Ni siquiera estamos Viste que estamos acá calladitos Estamos dejando que desarrolle Continúe, continúe No suele pasar esto En este programa Que se calle Piti Menos Moreno Así que dele Dele para adelante No, porque ¿sabés qué pasa? Nos agarra como la pasión ¿Viste? Porque somos Dele para adelante Dele para adelante Marta Dele para adelante Sisi No, ¿sabés qué? Viste Sisi Que la vez pasada Nos quedó en el tintero esto Que una de las propuestas Decía Que los profesionales Planifiquen Mirá, yo Nosotras Les queremos decir ¿Sabés de qué se trata La planificación? La que viene de abajo Para arriba ¿Sabés por qué? Porque si algunos errores Se cometieron en la gestión anterior Es que se planificó Tanto de arriba Para abajo Y que la gente No se apropió Entonces viene cualquier otro Y te lo hace pelota En dos minutos En dos minutos ¿Me entendés? Entonces ¿Por qué no bajás al territorio? Martita Cuando vos decís Modelo médico hegemónico Yo pienso que Esa es la terminología Que usan mucho Los especialistas Y a mí A lo que me remite Decididamente Es a una mirada Que es Individualística De la salud Y que además Es ¿Cómo se diría? Que te desagrega Como persona En vez de que vos tengas Una mirada De la persona No sé Por ahí se escucha Y dice No hay enfermedades Hay enfermos Bueno Habrá de las dos cosas Pero te quiero decir Puesto a ver Cómo nos ocupamos De la salud De la enfermedad Y de construir Una sociedad Con justicia social Y saludable Claro Si vos Si el profesional Cuando O la profesional Cuando te mira Ve una nariz O ve Una rodilla Y no ve Una persona Con una dolencia Que tiene un problema De respiración O que tiene un problema Que no puede caminar Y es como vos decís No dejan entrar En la historia clínica El contexto social Y yo ¿Sabes qué pienso? ¿Cuántos años hace Que tratamos De que incorporen En las preguntas Que hacen los profesionales Cuando te vas a atender Para tu Para tu historia clínica Si vos Has tenido Tenés situaciones De violencia Si tenés Si ¿Cómo Digamos ¿Cómo es tu Situación En relación a eso? Si conoces Si sabes Si te atendiste Porque De esa manera Vos incorporarías Verdaderamente La temática De la violencia Hacia las mujeres Como un tema De salud Cuando vos Al propio profesional Le decís A vos te preguntan ¿Cuándo tuviste Tu última menstruación? ¿Cuándo tuviste La primera? Cuéntate Todas las cosas ¿Cuántos hijos Tenés? ¿Verdad? Bueno ¿Y por qué nunca? ¿Qué operaciones tuviste? ¿Y cuál es la más importante? ¿Y por qué nunca Te preguntan? Por ejemplo Lo que yo te acabo de decir Tuviste situaciones De violencia De abuso Pasaste Porque entonces Para la persona Que va a ver Al profesional De la salud Sería una manera De saber Que puede volcar Un dolor Un drama Una cosa Tal vez no tiene No tiene muy bien Cómo Tramitarla Y para el profesional Sería incorporar Un elemento Que hoy Lo tiene como ajeno Bueno Eso no más te quería Acotar No, pero es así No, y está Porque por eso Nosotros también Tomamos como Trabajadoras de la salud Y con un rol Muy importante A las enfermeras Porque la enfermera Nosotros tenemos una frase Que dice El médico Hace la epicrisis Y la enfermera Pone en crisis Esa epicrisis ¿Viste? Porque la enfermera Es que la que después Sobre todo dentro Del sistema hospitalario Es el que atiende A ese ser humano Que los médicos Le llaman paciente Y que nosotras Rechazamos absolutamente Porque te encontrás Tres locas Como la pimpe Sí, sí Y Martita Paciente No tenemos ¿Entendés? No tenemos ¿Viste? ¿Entendés? Es la enfermera La que le va a cambiar El pañal Y se ensucia Y lo hace con tanto amor Mientras el médico ¿Viste? Está tomando el cafecito Perdóname si te molesta ¿Viste? Pero es que es así Por eso el rol De las enfermeras Es tan importante Y nosotros tuvimos En el CEN Una charla Que habló De las enfermeras De Evita ¿No? Este Bueno Y que en esa oportunidad Una de las enfermeras Dijo Yo estudié medicina Para reivindicar El rol De las enfermeras Yo soy enfermera Profesional Pero estudié medicina Para eso ¿Hace falta Doqui? Que una enfermera Para definir Y profesionalizar Esa profesión Tenga que estudiar medicina Para que vos entiendas El rol Y la función Bueno Eso Lo fantástico Estuve naturalmente En esa charla Es que esa enfermera Que era orgullosamente enfermera Se recibió de médica Pero sigue trabajando De enfermera Lo que pasa Lo que pasa Que dice Estudié medicina Y me recibí de médico Por hablar igual Igual Pero a mí me gusta El trabajo de enfermera Así que soy doc médica Pero trabajo de enfermera Porque soy orgullosamente enfermera Fue una charla fantástica Estaba Barceló ¿No? Sí Claro El que el mismo dice Barceló el pobre El hermano del otro Digamos El que tiene la fundación Y que estudia medicina Pero este era Bueno también está ahí Investigador y demás Y era todo un grupo Porque esa charla Estuvo vinculada Al rol del enfermero En la historia Y estaban las enfermeras Y ese fue un caso Fantástico Se sentía Tan particular En su relación Con el médico Bueno esto no me joden más Estudio medicina Claro Se recibió de médico Y me dice Pues trabajo de enfermera ¿Sí? ¿Viste cosa? Eso solamente el peronero No lo hace Eran todas pelucas Las que estaban ahí Todas pelucas Una cosa extraña ¿No? Pero vos lo trajiste Como ejemplo Esa me la perdí Ah sí sí Creo que estabas de viaje Esa es viaje que te haces vos Por ahí por el mundo Este A Tucumán Un poco vinculado a esto Está la Un poco vinculado a esto Está la mención Con respecto al tema de salud En que en nuestro espacio Se hablaba sobre la supervisión De los médicos En el cual Iba a haber un supervisor Que iba a ir directamente al médico A decirle Usted tiene Una persona Enferma ¿Qué hizo para curarlo? Ese era el esquema El enfermero jefe Enfermero coordinador Claro Que era el que recibía El que Adolecía De salud Entonces Estaba enfermo Era el que lo recibía El que llevaba Era el custodio De la historia clínica Y era el que le derivaba Al médico Para su sanación Pero el responsable De que se curara Y en cuanto tiempo Y demás Pero bueno Todas estas cosas En las que estábamos Reflexionando De ninguna manera Queríamos Ser Nos entusiasmaba Enormemente Ser candidato A presidente No presidente Era mucho más Porque es lo que decíamos Entre nosotros Era mucho más lindo Ser candidato A presidente Porque vamos a discutir Estas cosas Esta semana En un reportaje Con un periodista De San Luis Trombeta Estuvimos como una hora Hablando al aire Sí Estuvimos como una hora Hablando al aire Y entonces Entonces me dice Lo que pasa Yo le decía Mirá Si ahora hubiera paso Todas Todos los programas Periodísticos Estaría el peronismo En uno estaría Scioli En otro estaría Alberto Rodríguez Al otro día En otro estaría Alberto En otro estaría yo Cada uno estaba Por ejemplo Yo me hubiese agarrado Con las Lelic Y técnicamente Lo hubiésemos dicho Como corresponde Y cada uno Finalmente Todos llevábamos El agua De nuestra palangana Y la volcábamos En la bañadera común ¿Quién llevaba La palangana más grande? Y no lo sé Pero le dije Sí sé que llevaba La palangana más chica Era yo Porque el entusiasmo Era En la arena pública Debatir Y juntar Y encontrar Porque no siempre Los votos Y las razones Entonces lo que nosotros Queríamos Era volcar esto Y que nos dijeran Mire Están equivocados Está mal lo que están diciendo No sé No es un ministerio De desarrollo económico Es un ministerio De economía Bueno, listo Vamos a debatir Y acción social Tiene que ser un ministerio No una secretaría Del mega ministerio Que es desarrollo económico Yo tenía ocho ministerios Por ejemplo Porque en ese ministerio Y había dos ministerios Y ustedes decían No, pero ese ministerio De desarrollo económico Va a ser un mega ministerio Sí, puede ser Pero ¿Saben cuál va a ser El mega ministerio? El ministerio De la comunidad Porque el problema Fundamental Es que tenemos Que construir La comunidad organizada Y para eso Precisó un ministerio Y Alberto Ni se lo pensó Ni lo tiene Ni sabe Ni sabe De lo que estamos hablando Hubiera sido Interesantísimo Que cada uno Planteara Su estructura De gabinete Y yo con ocho ministerios Me sobra Si hay un montón De ministerios Que es de desarrollo económico Pero era el ministerio De comunidad Una cosa Extraordinaria Porque ahí Sabíamos a dónde Queremos llegar Pero no muy bien Cómo se hace Porque hace tanto tiempo Que no se habla De comunidad Y ahí poníamos A trabajar a todos Sabíamos cuáles Eran los principios Y valores Sabía que había Que había Solidaridad Que teníamos Que buscar El bien común Que íbamos A trabajar El perdón La misericordia Esto lo sabíamos Pero cómo construirlo Y no sabíamos Y íbamos a generar Un primer mecanismo De construcción De comunidad Donde todos Tenían que opinar Con misericordia Como enseñó el Papa Con perdón Con solidaridad Con buena gente Bueno Esto lo queríamos Debatir Solo esto Queríamos hacer Quizás nos entusiasmaba Ser candidato Ser presidente Es un laburo Es un laburo Tremendo Es un laburo Que seas Macri Bueno 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 Claro Por eso decíamos En una época Hace muchos años atrás ¿Quién va a ser? ¿Cómo va a ser la fórmula Peronista Para el próximo gobierno? Y yo decía Pichetto Cristina Cristina Pichetto El que esté mejor De salud Porque en realidad Daba Es un esfuerzo Tan grande Hoy Cristina Pichetto Pichetto Cristina Teníamos el 60% De votos Porque estábamos todos Incluso Cristina Pichetto ¿Por qué no va a poder ser? Si total era Cuando yo planteaba Esa fórmula Muchos de los que están ahora Decían que la solución Era Macri Que era esto Que era aquello Miren No estuvimos tan lejos Los dos son vicepresidentes Creo que de todos Los que tiraron fórmulas Públicamente El que se tuvo más cerca Fui yo Porque Los dos que yo elegí Para presidente Son hoy vicepresidentes Con lo cual Y yo le digo A los compañeros Se lo digo humildemente Los militantes Peronistas Tenemos que seguir Bregando Por la unidad De la causa Lo dije En el 2016 En enero No saquemos El dedo largo Para señalar A los compañeros Y se lo vuelvo A decir ahora Porque los que señalaron En el 16 No sé dónde se metieron El dedo ahora Porque a todos Los que le dijeron Traidores Y qué sé yo Ahora están ¿Eh? No Déjenlo Ese epíteto Si no van a cumplir La sentencia No condene Y como yo sé Que no van a cumplir La sentencia Porque no les da No condenen Evítense Que les diga A los ojos Mira no vas a cumplir La única sentencia Que merece un traidor Por lo tanto No lo digas No saquemos El dedo largo Y trabajemos Nuevamente Para unir la causa Por ejemplo Como nos enteramos En el diario Que hubo un almuerzo Amical Y de varias horas Entre el gobernador De Formosa Y Pichetto Pichetto fue a presentar Sus candidatos Estos radicales Qué sé yo Problema de Pero después Se hicieron un par de horas Para hablar con Infran Que es el presidente Del Congreso De nuestro partido Bueno Aprendamos De estos gestos políticos Y no señalemos Porque tenemos Que unificar la causa Esto levanta Tanta polvarera Martita Como cuando salí A hablar de oligarquía Cuando todos decían Que este era un gobierno Neoliberal No, Moreno Me acuerdo el gato Diciéndome El gato silvestre Diciendo No, Moreno Pero eso es antiguo ¿Cómo va a decir oligar? Ahora resulta Que no era nada antiguo Esto era así Se caracterizó Y ahora va a ser de oligar Bueno Esto va a levantar Mucho ruido Pero no señalemos Con el dedo Innecesariamente Dicho esto En acción social O como ustedes Lo denominan ¿Qué encontramos En la plataforma Y que tenemos Cosas para opinar? Si, tenemos Algunas cositas mal Si, si ¿Te acordás De esto que habíamos Discutido Del comer? Ah, el comer Es un derecho Está dentro De la plataforma Del comer Es un derecho A ver ¿Cómo es? ¿Me lees? Sí Dice Comer es un derecho Comer No es un privilegio Es obligación Del Estado Garantizar El derecho humano A que todas Las familias Coman Ahora ¿A vos te parece Esto Es este Lo que Lo que te nubla Comer es un derecho Te ponen acá En la plataforma Comer no es un privilegio Comer no es un derecho El alimento Es un derecho Saludable Claro Alimento saludable Obviamente El que te alimenta Pero me ponen acá Comer es un derecho Claro O sea que Comer es un derecho Comer qué? ¿Cómo comer es un derecho? O sea que la gente Que come en la calle Tiene satisfecho El derecho De comer Claro, totalmente Claro Porque comen en la calle Son bravas estas dos No, pero así todo Mirá Vos sabés que hicieron Toda la plataforma nuestra Pero yo les di total libertad Pero Claro Porque nosotros somos así Pero son bravas Claro Pero esto ya lo hablamos No, pero Sabés que pasa Que encima Que te quieren Desperonizar La campaña Y que se utiliza Nuestra estructura Porque si vos Y cualquiera Puede presentarse La AME Se pueden presentar Tienen derecho A presentarse Con el partido Hacer lo que quieran El tema es que Utilizan Nuestra estructura Ahí donde viene Nuestro Este Nuestro dolor ¿No? Cuando agarramos esto Sumale A que te Quieren desperonizar Sumale A que utilizan Nuestra estructura Porque No es que Salen a buscar No Usan nuestra estructura Entonces Es un dolor Una bronca muy grande O sea que Yo lo hubiese leído Y se me hubiese pasado Voy a decir Claro Nosotros hacemos Una cola de homeless Le traemos la comida Aunque esté caliente Y ya está Estamos cumpliendo Con el derecho Claro Extraordinario No y así Otras cosas que A vos tampoco Si te hubiese cumplido Pensando De la verdad Bueno Por eso Por eso Es multidisciplinar Y por eso Tener que Escuchar y aprender O poner tutores Y poner a los compañeros Que vos le tengas confianza En su militancia política Que es lo que le da Claro Porque el militante Escucha Escucha Participa Está en una reunión Se toma pava Y pava Y pava De mate Entonces Va aprendiendo estas cosas ¿Dónde lo hubieses aprendido? Bueno Pero Guillermo Cuando se armó el espacio Armaste el espacio Nosotros Creo que fue Un poquito tiempo ya Salimos con la defensoría Que te lo propusimos Salir Con la defensoría Significa salir al territorio Ir al territorio Con las compañeras Con las alumnas De trabajo social Se hizo todo un trabajo De investigación Por los ministerios A ver qué programas estaban Cómo estaban esos programas Qué planes quedaban Como para ir Llevar esa información A los lugares más vulnerables Y hablar con los referentes Para que los referentes Organicen su barrio Nos, nosotros Ellos Entonces Se ha hecho un trabajo Acá la compañera Hacia Patagonia Iba a la Patagonia El desarrollo social Ahí cuando estaba Entonces No me pudieron echar No me pudieron echar Se quedaron con las ganas Porque justo me jubilé Me jubilé tan a tiempo Pero bueno ¿Te acordás? Claro Pero ¿Te acordás Carlito? Vos Pedrini Que te fui a ver al despacho Que no me querías atender Claro No va a escuchar este programa Pero por las dudas Viste que alguno lo conozca Carlito Pedrini ¿Te acordás que me buscaste Por todo el ministerio? Porque te dije Que no cumplías Con tu función Tu deber Tu obligación De funcionario público Porque no atendías a la gente Porque no largabas los recursos ¿Te acordás de eso? Bueno, estoy acá Carlito Tremenda Bárbara ¿Sabes qué? Me gustaría hacer una acotación No en relación posta al programa ¿No? Pero ayer justamente Estábamos trabajando Por una tarea de formación Que estamos haciendo Y una compañera Que es doctora de sociología Y es muy Muy compañera Hacía una reflexión Muy interesante Respecto de cuánto nos falta Ir a fondo de las cosas En este sentido Que hablaba Guillermo Al principio Respecto a la desocupación Cuando explicaba el asunto De que de pleno empleo Es que Ya arriba del 2% Ya estamos en déficit Estamos en necesidad De tener políticas Que permitan Verdadmente Todo el mundo Y vos Entonces que la compañera La compañera esta decía Cuánto nos falta Que a veces nosotros mismos Decía ella Nos subimos al discurso De que la gente Son A la expresión De la empleabilidad De las personas ¿Te acuerdas? ¿Te suena? Ella decía Por ejemplo ¿Cuál puede ser la razón Por la que Teniendo tanto análisis Y teórico Y sociológico De pronto Nosotros le exijamos A las personas Que están en una situación De desempleo Y que de pronto Se fomenta Que se agrupe En forma de cooperativa Y de pronto Le exigimos Más habilidades Laborales Porque tienen que Administrar Tienen que funcionar Cooperativamente Tienen que Poder gerenciar Pero al mismo tiempo Y aprender Sobre vender Y sobre producir Y al mismo tiempo Que están colocados En la posición De que Son las personas Que Menos empleables Dicho entre comillas ¿No? Con esa cosa Casi peyorativa ¿No? Y al mismo tiempo Es a las personas Que más le exigí Porque Otra persona Por ahí Y resulta Esa persona Que aprendió Tanta cosa Ella ponía el ejemplo De una señora Que trabajaba En reciclaje Y que era Una recapa Para identificar Para clasificar Por ejemplo Los plásticos O sea Que la mujer En el tiempo De su trabajo Ella había ido Aprendiendo Y desarrollando Una habilidad Que ni vos Ni vos Ni vos Ni yo No la tenemos Y sin embargo Si ella quería salir De ese laburo Para ir a trabajar A Coto O a cualquier lado Le iban a pedir Un certificado De estudio Que tal vez Alguien tiene El Recibo El certificado Que terminó La escuela Pero no tiene La más pálida idea De quién sabe Qué Y ella A mí me Me gustó Como ella Me abrió un poco La cabeza A pensar Cuánto nos falta Reflexionar Al respecto De eso Y que nosotros Debemos hacerlo Desde el acompañamiento En la política De desarrollo Y de la Cómo uno Tiene que Ver De qué Hasta qué punto La Ciertas Ciertas Exigencias Bueno Como el Certificado De buena conducta Llamaban antes Ahora llaman Reincidencia Entonces Si las personas Que más necesitan Trabajar Capaz que ese Certificado No lo van a tener Yo no lo tengo No tengo buena conducta Bueno Moreno No esperábamos Otra cosa Que quieren que te diga Jodido Para ir a verlo debido Te entiendo Estuve como 90 días Para que me dejara Me tuvo que autorizar El director del penal Todo un lío Claro Y entonces Tal vez las personas Que más necesitan Poder tener ese trabajo Es la que menos Puede saltar Todos esos obstáculos Y sabes que Nosotros Cuando hacemos Nuestro programa de gobierno Incluimos eso Modificamos eso Que De lo que se trata Hacer política ¿No? Muy bien Mira Totalmente Hay un programa Que justo yo Trabajé ahí Que es el Manos a la obra Que fue un programa También diseñado Que estos Estos bestias Como ¿No? Dice mi jefe De celebrados ¿Eh? De celebrados Pero bestias Me gusta más ¿Viste? Con perdón De los animalitos Porque No lo pueden Porque no son capaces De modificar La resolución Entonces no lo pueden Desterrar ¿Viste? Igual ponen Trabas Porque entonces Cuando hicieron Todo el circuito Que es un candombe ¿Viste? Que llenan los formularios Esto que vos decís Uh, hasta que le sale ¿Viste? Le dan las máquinas Las herramientas Que no es que le dan Porque ya la pagaron Con los impuestos Ya lo hablamos La vez pasada Eh, bueno Es un Peregrinaje ¿Viste? Y esa gente Está habilitada Mirá En Patagonia Que justo Yo ya me jubilé ¿No? Pero Hay cuatro o cinco proyectos Que me los puse Me los cargué ¿Viste? Que hasta que no salgan No voy a parar Me voy a encadenar Cuando me vean encadenada En la nueve de julio En Plaza de mayo Es por estos proyectos ¿Viste? Pero hay un ladrillero Que el trabajo De los ladrilleros Es impresionante El referente De ahí Un gorilita Coordinado por otra gorilita Eh No lo pudo orientar No lo pudo acompañar Entonces dejé de hablar Con el referente este Con este técnico Y hablé directamente Con el ladrillero Ah, el ladrillero Se llenó los papeles Le preguntó a la hija Listo Está por salir ese proyecto Pero ¿Sabés cómo fue Estar ahí Con el ladrillero Al lado del ladrillero Y el ladrillero Esforzándose Para hacer lo que tenía Que hacer el técnico Bueno, ¿para qué están los técnicos? Esto que vos decís Pimpi Es lo que consiste Este Empezamos a hacer En el territorio Que la gente Se apropie Por eso Las planificaciones Tienen que ser estratégicas De abajo Hacia arriba Que es lo que dice Moreno Que es lo que dice Guillermo Cuando arma la usina De ideas De abajo Para arriba Porque entonces La gente Una vez Que planificó Y si sintió parte No abandona eso Lo sigue Venga Quien venga Venga Quien venga También invitamos hoy A compañeros Cristian Para hablar El tema De De defensa Lógicamente Que se armó Una estructura También En nuestros Equipos Para diseñar Nuestra plataforma En el esquema De defensa ¿Por qué No nos contás Cristian Cuán eran Los elementos Básicos De cómo Pensábamos Nosotros La defensa Nacional Bueno Nosotros teníamos Tres puntos Fuertes A desarrollar El primero Eran las hipótesis De conflicto Que Estuvimos explicando Hace dos programas Atrás En el litoral Chaqueño ¿Sí? Para que ya tengamos Para que los compañeros Y los no compañeros Tengan también Armado en su cabeza La proyección De la que estábamos Hablando Si bien por radio No lo podemos Graficar Pero la primera Hipótesis de conflicto Iba a ser En el litoral Chaqueño La segunda La cordillera De los Andes Y la tercera En el sur De la Patagonia Justo la compañera Estaba hablando De su trabajo En la Patagonia La riqueza De la Patagonia La escasa Población De la Patagonia Y también La necesidad De Concentrar Ahí Una de las Que iba a ser Nuestras Fuerzas Armadas ¿No? Que era La Cuarta Fuerza Armada Que era el Cuerpo de Infantería Marina El segundo punto fuerte Era justamente este Desarrollar Una Cuarta Fuerza Armada De la cual Hoy Quisiera Quisiera Profundizar Y antes De Profundizar Mencionar El tercer punto fuerte Que era Una gran Reforma En la estructura Operacional De las Fuerzas Armadas En general Para darle mayor Despliegue territorial Mayor equipamiento Y por supuesto Un Un mayor Aumento salarial Porque Cuando el soldado El marino O el aviador Gana Lo que tiene que ganar Para alimentar Su familia Para vivir También hace mejor Su trabajo Y desarrolla mejor Su vocación De esto ya lo habíamos Mencionado Que Teníamos Una visión De aumentar La masa salarial De todo el personal De las Fuerzas Armadas Tanto civil Como militar Y volviendo Al punto Del cuerpo De infantería De marina Hoy Habíamos hablado La otra vez Con Guillermo De profundizar Un poco El tema Del cuerpo De infantería De marina Que los compañeros Sepan La importancia Que tiene El hecho De poder Proyectar Un cuerpo De infantería De marina Dependiente Directamente Del estado Mayor Conjunto Un cuerpo De infantería De marina Que Iba a ser También La presentación De una Reforma También estructural En cuanto incluso A las jerarquías No las voy a decir hoy Porque En realidad Las quiero enganchar En el próximo programa Con respecto a ejército Pero si lo que Lo que quería Desarrollar hoy Brevemente Era Era el tema De que queremos Proyectar Un cuerpo De infantería De marina Con dos comandos De infantería De marina Esos comandos De infantería De marina Para que los compañeros Y también Los no compañeros Sepan Tiene la magnitud De lo que es En ejército Un cuerpo De ejército Ese comando De infantería De marina Uno iba a tener Su asiento En Bahía Blanca Va a tener Su asiento En Bahía Blanca Porque Lo que jamás Pierde un peronista Es la esperanza Lo segundo Es la sonrisa Y el segundo coin Su asiento En Comodoro Rivadavia El primer coin Que va a ser El de Bahía Blanca Va a tener Bajo su mando Cinco brigadas De infantería De marina Que van a estar Concentradas En guarnición La primera brigada De infantería De marina En Punta Indio Siguiendo por San Clemente Del Tuyú Mar del Plata Necochea Y Bahía San Blas Las otras 8 brigadas De infantería De marina Dependientes Del coin De Comodoro Rivadavia Desplegadas A lo largo Del territorio Patagónico Para que Los compañeros Y también Si hay algún Camarada De las Fuerzas Armadas Escuchando Imagínense Dos brigadas De infantería De marina En la isla De Tierra del Fuego Para que se den Una idea De la importancia Que el próximo gobierno Peronista Y el movimiento Peronista En general Iba a darle Al tema De defensa Y esas brigadas De infantería De marina Con una composición Sólida Que permitiera Sostener Lo que tiene que sostener Una brigada Que es un combate La brigada Es la gran unidad De combate Cada brigada De infantería De marina La pensamos La pensamos Formada por Tres batallones De infantería De marina Por Una compañía De comunicaciones Una compañía De ingenieros Un escuadrón De livianos Amfibios De blindados Ligeros Perdón Para que Si hay algún Admirador Del tema De defensa Sepa Estábamos ya Planteando La idea De desarrollar Reactivar La Tance Para desarrollar Un blindado Ligero Al estilo Scorpion Los compañeros Saben Los que saben De defensa Saben De que estamos Hablando Y Esas brigadas De infantería De marina Con su mando Centralizado Iban a tener También Todo el aparato Logístico Cada brigada Iba a tener Una base De apoyo Logístico Que es Similar Y análoga A la que tiene Ejército Lista Para la distribución Para sostener El tren De combate Es decir Compañía De intendencia Compañía De arsenales Compañía De transporte Compañía De sanidad ¿Cuántos hombres Estábamos hablando? Estábamos hablando De 40.000 hombres Estimativamente Como mínimo El piso Claro, claro Pimpi Sí, sí, sí Sí, sí Porque iba a haber Infanta Sería De marina O la infanta Ya como es T E Ya es Ya es También es E Pero no Yo dije Que lo de la E Es más La realidad Es que Hoy por hoy Durante los últimos años El ingreso De la mujer A las fuerzas armadas Al servicio militar Fue muy grande Y está consolidado Tenemos de hecho Hay en su momento La decana Una decana de Cristina Fue ascendida general La primera general mujer De la historia de Argentina Y eran todas Cedecadas Eran todas mujeres Al final Al final eran todas mujeres Una de la marina Una de la aeronáutica Y una de la ejército La del ejército Es la que ascendió La primera general mujer De la historia De la historia argentina Por lo menos Y bueno Con todo Con toda esa base De apoyo logístico Venía también El apoyo logístico Que daba el comando De infantería de marina Lo que permitía Desarrollar Tener una mayor proyección De nuestro cuerpo De infantería de marina Justamente para cumplir Con el objetivo Que le tenemos asignado En nuestro proyecto De defensa Al cuerpo de infantería de marina Una fuerza de despliegue rápido Destinada a operar En las playas En las costas Y en las bahías De nuestro territorio nacional Tanto en el sur patagónico En donde compañeros Existe una hipótesis De conflicto muy profunda Que es la ocupación De una potencia extranjera Sobre nuestras islas Malvinas La importancia De la disuasión Para garantizar Nuestros derechos soberanos Sobre la Antártida ¿Sí? Pongamos Dame Para que pongamos números Para que pongamos números De lo que estamos hablando La Argentina Que vi Continental Continente americano Y continente antártico En términos de territorio Aproximadamente 5 millones de kilómetros cuadrados En el mar Lo que es la soberanía argentina En el océano Y en el mar Son otros 5 kilómetros La Argentina Son hoy Reconocidos 10 millones de kilómetros cuadrados De los cuales 2 millones De esos 10 Están en litigio Con los británicos Por las islas Malvinas La Georgia Y bla, bla, bla Pero también Nos complica El tema Antártido La parte de la Antártida Los amigos chilenos Y los británicos Están avanzando Desde Malvinas Sobre La visión Que se tiene Sobre la expansión En el continente Antártido Entonces De los 10 millones De kilómetros cuadrados Al menos Así lo planteamos Está reconocido Aunque esté en litigio Hay 8 ya Confirmado Para nuestra patria 8 millones De kilómetros cuadrados Esto implica Que en el esquema De defensa Prácticamente Tenemos tanto De territorio Como de mar Entonces Cambia la lógica De defensa Porque cuando Vos tenés La Argentina Territorial Continental Americana El ejército Es el elemento Ordenador Entonces yo te digo A vos ¿Cuál es el producto Emblemático De la Argentina? Tiene un bifo de chorizo ¿Está bien? Entonces si ¿Cómo dibujás la Argentina? Como un bifo de chorizo ¡Bárbaro! Ahora Cuando yo te digo Mirá que tenemos 4, 4 Tenemos 5 y 5 Y en realidad Bueno entonces La visión Que vos empezás a tener Es la visión Incluso muy similar A los países Que están ubicados En penínsulas En islas Y demás Donde El esquema de defensa Es más de la marina Y de la infantería De marina Claro Cuando tenés países enormes Como el de los Estados Unidos Tienen mitad y mitad De hecho Tienen la infantería En el Pacífico Y tienen el ejército Por el Atlántico Así desarrollaron La segunda guerra Fueron Contra los japoneses Con la infantería De marina Y fueron Con Europa Con el ejército Y se dice No muchachos Esto está Pergeñado En función De cómo uno se ve Uno no habla En general De la marina rusa Porque el esquema De defensa De los rusos Tuvo que ver Con su ejército Y en general Habla de los tanques rusos De dónde le pueden entrar Que los chinos Por un lado Que los europeos Por el otro Entonces El ejército Si bien tiene una marina El ejército Es el elemento ordenador En la Argentina Era el ejército Porque en realidad Tenemos que incorporar La marina Como un hecho Trascendental Por la cantidad De esquema Que comprende La Argentina En términos marítimos Y en términos oceánicos Por eso La infantería De marina Con la visión De que puede ser Que entren Pero que No se pueden quedar Que es otra visión Del combate No es la visión De ir Porque sos Un esquema imperial Por eso no hay Portaaviones Por eso Más bien Son submarinos Paqueños Son corbetas En el concepto De una marina De logística Y un despliegue De los cuadros De defensa Profesionales Que esto tenía Que ver Con la infantería Justa puesto Sobre el conjunto Del pueblo en arma En condiciones De defender su territorio Y esa es la Cosmovisión peronista De la nación En armada Donde fundamentalmente Es el gol De las mujeres Pim Pim Vamos Pim Pim Y en donde La concientización Sobre defensa También Ayuda A entender A que todos Los argentinos Entendamos Que teniendo Conciencia Sobre defensa Y sobre la extensión Territorial De nuestra patria El centro El centro Del país Deja de ser Córdoba Y pasa a ser Ushuaia Totalmente Impresionante Y discutiendo Estas cosas Nosotros Definíamos Una presentación De nuestra Propuesta Sobre la fuerza Armada La de Moreno No Se subsumía En la propuesta Del conjunto Del movimiento Y de su frente Electoral Y entonces De alguna manera Pensábamos Que ganábamos Con el 60% Como tenemos Hoy los mensajes De los muchachos De la Marina Que dicen Sí, la verdad Que estamos De acuerdo Porque a diferencia De lo que pasaba Con el general Hoy la Marina Tiene 50% De profesionales De esos que Dicen No, no, está bien 35% De liberales Pero hay un 15% De nacionalistas Que antes no había Y sobre ese esquema Nosotros podíamos Construir También nuestras Fuerzas Armadas Nacionales Y populares En ala de un objetivo Común Que era la defensa Nacional ¿Sabés que vamos A trabajar En el próximo Programa? Vamos a avanzar También sobre esta Propuesta De la Bull Vamos a venir Y vamos a abordar De distintos lugares Nosotros teníamos La Tecnicatura De Defensa La Licenciatura En Defensa Lo vas a explicar En el próximo programa Y vamos a ver Qué es lo que hicieron La Bull Y demás Con este esquema De la historia Porque justamente Un breve paréntesis Justamente El tema De las reservas El tema De las tecnicaturas En defensa Y las licenciaturas En defensa Reservas En términos militares Sí, sí, sí Por supuesto Y el tema No, el tema económico Te lo dejo Y el tema Y el tema De la distribución Y formación De nuevos tiros federales Están íntimamente relacionados Con lo que Antiguamente Se consideraba Y que si bien Está desactualizado A mí me gusta Seguir mencionándolo Así El instrumento militar terrestre Que es el ejército Pero eso Lo vamos a desarrollar En el próximo programa Yo quiero decir Una cosita Me encanta Me apasiona esto Trato de entenderlo Y de imaginármelo Y sobre todo Te hace pensar A la Argentina De otra manera O sea Estás pensando En la defensa Porque estás pensando En la patria Entonces Cuando Guillermo Decía recién Que vos Hasta ahora Si tenías que Representar a la Argentina Con algo Te imaginaba El bife de chorizo Y que ahora Tenés que pensar De otra manera Tenés que comprender Ahora también pensás El filé de merluza Tenés que pensar No solo el bife de chorizo Sino también El filé de merluza Bueno Quiere decir Es porque vos estás juntando Que mirar La defensa Es una de las herramientas Que vos tenés que construir Cuando mirás la patria Y eso yo creo Que es muy importante Porque nosotros También tenemos Sobre nuestras cabezas Como parte Del colonialismo mental Nosotros tenemos Demasiados años De haber querido Hacer antimilitarismo Y nosotros sabemos Que esa No es nacional ¿Quién nos acompañó Para hacer el programa? Pimpi Bueno En la operación Gabriela y Luis El equipo de producción Ya sabés Flor Moreno Julia Mendoza Emiliano Villa Y Fernando Molgaray A todos ellos Muchísimas gracias Y nos vemos El viernes ¿Viene Guiti Allá el viernes que viene? No, falta uno Me parece Un viernes más Entonces Pimpi A las 7 Nos encontramos acá Para decir Sí, a nosotros ¿Nos cabe la veda El viernes que viene? Un poco cabe Aunque nosotros Cadiato ¿De qué somos? No tenemos ningún problema No somos inauguradas Nada No somos obras No somos nada Así que no La veda para nosotros no Pero vamos a pensar Cómo sale Cómo sale la paso Nos vemos el viernes